Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. Ante el alcance que están teniendo los trámites electrónicos, la interoperabilidad de bases de datos es uno de los retos en materia de protección de datos personales que enfrentan los sujetos obligados. Coincidieron participantes durante el foro con motivo del Día Internacional de Protección de Datos Personales, organizado por el INAI. En la Mesa 1, Sector Público, la protección de datos personales del ciudadano digital en la gestión pública, los ponentes atendieron diferentes cuestionamientos sobre los desafíos en los trámites electrónicos y si los costos de implementación de medidas de seguridad para la protección de los datos podrían provocar una inviabilidad de los proyectos. Al respecto, la directora general adjunta de Servicios Digitales de la Unidad de Gobierno Digital, Tania Paola Cruz, dijo que uno de los retos es incrementar el número de trámites digitales, protegiendo los datos personales de los ciudadanos y haciendo accesibles las gestiones para todas las personas. El tema es de qué manera podemos compartir información entre diferentes dependencias de gobierno para que el ciudadano ya no tenga que presentar requisitos doble cuando vaya a realizar trámites y los pueda acreditar de otra manera. La dependencia, la interoperabilidad es algo que se encuentra ya normado. Por su parte, la comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Elsa Viviana Peralta, en su calidad de moderadora de la mesa, cuestionó a los participantes sobre si han aplicado privacidad por diseño en el desarrollo e implementación de los proyectos de trámites digitales. Frente al evidente crecimiento, el uso de Internet en México, en el que la mitad de la población hace uso de esta tecnología, el gobierno se encuentra frente a la necesidad de digitalizar los trámites para prestar un servicio más eficiente. Con la creación de portales, como parte de las estrategias digitales que han implementado los gobiernos, se da un paso adelante hacia la digitalización de los trámites gubernamentales, lo cual genera un nuevo reto que será buscar un equilibrio entre el desarrollo de dicha innovación, garantizando siempre la protección de los datos personales de todos los usuarios. En su oportunidad, el director general de Información en Salud, Juan Carlos Reyes Oropesa, dijo que la propuesta de crear bases de datos únicas no atiende en la realidad y se pronunció por un intercambio de información mediante protocolos. Es un intercambio de servicios planificado en el que al final las instituciones se pongan de acuerdo en un costeo de ciertas patologías, me pueda yo atender en el Issste y al final haya una cámara de compensación, como se hace en el sector financiero, en donde se compense la atención. Pero necesariamente se da vida a un proyecto estratégico alineado a la Estrategia Digital Nacional, como parte de la Estrategia Digital Nacional que ya comentaba Tania, que es precisamente lograr el intercambio de información, pero asociada a la persona. Durante su participación, el vicepresidente de Operaciones de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Carlos Arturo Marmolejo, recomendó autenticar la identidad de las personas como primer paso en la interoperabilidad de bases de datos y la protección de esa información. El reto es cómo conectamos y lo hacemos operable, de que sigue siendo fácil operar todo esto que les acabo de contar y que sea factible económicamente, que sea factible económicamente, pero yo como ciudadano que no tenga que cumplir miles de requisitos y poner muchas huellas digitales, reconocimientos para poder hacer un retiro en el cajero automático, para hacer un depósito. Tiene que ser simple, tiene que ser sencillo y el reto es justamente eso, cómo lo interconectamos. En el uso de la voz, el subsecretario de Servicios Médicos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Román Rosales Avilés, destacó que en el sistema de salud capitalino se creó un expediente clínico electrónico administrado por los hospitales y los médicos para los 31 hospitales de la capital. El uso de esta base de datos entre nosotros ha sido muy ventajosa, permite una mejor oportunidad en la atención médica, mayor disponibilidad de información para la toma de decisiones. Tiene ventajas para el paciente, tiene ventajas para el médico tratante y por supuesto tiene ventajas para la institución. Posteriormente, durante la mesa 2, sector privado, retos de la protección de datos personales del consumidor digital, Jorge Armando Fernando Negrete, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, aseguró que la protección de los datos personales incide para que una economía digital se desarrolle o no. Desde la perspectiva de la intimidad, de la privacidad, es fundamental el resguardo de la información personal, de los datos personales, pero también es cierto que generan un efecto económico e incluso político. ¿A qué me refiero? Las principales estadísticas en América Latina sobre protección, perdón, sobre economía digital y consumo digital indican que de todos los usuarios de Internet en América Latina, solo alrededor de un 30-35% en promedio en cada país, pensando en Colombia, Brasil, Argentina, Chile y México, que son los países más estudiados, solamente el 30% realizan operaciones por redes digitales. A su vez, Laura Naabet Lambrunet, gerente de la División de Derechos Ciudadanos, Ciudadanía Digital de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento de Uruguay, dijo que si bien los datos personales impulsan el desarrollo económico, generando varios beneficios sociales e individuales, se hace necesario un tratamiento diferenciado de estos. No todos los datos verifican la misma sensibilidad. Los consumidores deben confiar en cómo se usan, almacenan y transfieren sus datos. La tecnología es una parte fundamental de la solución, pero no la única, por lo que la interdisciplina obviamente se impone. Y finalmente, la última premisa es que es imprescindible el desarrollo de un marco de tratamiento de datos que permita una nueva clasificación de los diferentes tipos, indicando nuevas estrategias de gestión, a su vez, que se puedan verificar unidas para la liberación del potencial de las distintas tecnologías. Por su parte, Julio César Vega, director general de la Asociación de Internet.mx, sostuvo que el principal elemento que se tiene que abordar es educar a la población con respecto a la protección de sus datos personales. Hay que modernizar planes de estudio universitarios, técnicos e integrar materias de corte digital en donde se informe y donde podamos contar con egresados de carreras técnicas y de carreras profesionales que puedan atender a ese segmento, a ese gran segmento, ese inmenso y mayoritario segmento. Finalmente, Cristina Raunig, directora de Mercadotecnia de Segunda Mano México, dijo que todas las empresas que trabajan con el comercio electrónico en plataformas digitales están obligadas a señalar al usuario cómo se tratan sus datos personales. Y de manera clara, no solamente en las políticas y términos o condiciones de uso que a veces parece que fuesen como la letra de chica, sino muy claramente en comunicar de qué manera se pueden utilizar sus datos. La Mesa 2 fue moderada por el comisionado del InfoDF, Alejandro Torres Rogelio. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.